Este es el agua Estaba grande El medio le pasó de las manos Un charancaco era Cerró los ojos y no dijo donde le pasó Aquí le pasó Ahí está Este video fue muy rápido No, fue muy rápido No sé si lo agarró la cámara Fue demasiado rápido No sé si lo agarró la cámara Fue demasiado rápido Viera que vergonza Se quedó levantando Buscando el garrobo No sé si lo agarró la cámara Yo pensé que lo estaba grabando para abajo Que grande Se tiró así y el garrobo así le pasó Lo que pasa es que él trata de agarrarlos en el suelo Si en el aire era la cachada Pues si, pero él trata de agarrarlos en el suelo Así le pasó aquí en medio Acabas las 11 puntos Pero si grabó cuando el garrobo iba así Pues si el garrobo si Si Pero digo yo De que quedó grabado Porque fue tan rápido Que yo no vi cuando se tiró Pero no, no, no Focó allá abajo Rápido Quedó igualito Cuando se le pierde quedó loco Es que metió la cara de esto el agua Ya váyase De verdad metióle la cara Pues si No, es que él se le tiró Está ahí que por bajo de las patas Le pasó y no se fijó De repente venía el garrobo Bien, bien, bien Bien, bien, bien Está bueno esto No, pero ahí está Allá más adelante está el paso No, pero se rebusco bien Y se deja tirar esto Ahí está bonito Aquí ve Ay si loco quedó Pues esto Aquí ve Yo pensé que se había metido al agua No, si por bajo de las nalgas le pasó Y no lo vio Usted lo dejó loco el garrobo en el agua Es que no ve que la orilla cayó Es que no, es que no cayó en el agua Es que no, es que no cayó en el agua No, que en la mera orilla quedó No hombre, como Se soltaron un poco de hojas y algunas cosas No, no creo que haya quedado grabado cuando se tiró O sea, yo estaba enfocando así ve Pero yo no creo que se vea cuando sale disparado Es que siempre enfoque cuando uno le diga O sea, allá va a buscar Porque la tirada para allá la tirilla Tiene que enfocar el que está abajo Que llevó a buscar el que está abajo Se cayó al chiquito ¡No, se vaya a llevar! ¿Eso va a esciro a ver? No, es que no se me gusta No, es que es el tiro del pescado No pero probó la vara chiquita ¿Eso es chiquito? No ve Un charanjaco Un charanjaco gordito quedó ah, era chiquita la osada ah, de... por muro el carro de canel no tiene... estaba cerca porque ya estaba cerca aquí aquí hemos agarrado verdad si, aquí no agarramos ahí la machina ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se oyen? Cuidado, pero que se quedan bien agachaditas en los palos nosotros pasamos cerca de un palo y después salieron volando todos y la idea es, miren, bichos, que vamos a ver cómo se hacen unas asaditas ahí la están pelando el sol si está yuca no nos vamos a dar paja esta temperatura que aparece aquí en en la aplicación no es la real fíjense, imagínense que aparece que 27 grados está la nueva, no es mucho aquí donde andamos como a 40 grados estamos requemados, creo que todos andamos requemados esta perro sola ahí afuera hoy se le va a quitar el aburrimiento mire mi amor por qué hoy vamos a estar yendo como a las 4 el carro ya llevamos la mitad de lo que toca caminar porque hoy entramos temprano al monte antes de las 9 como a las 8 y media quizás esta tiene que andar la tortolita quítame la cabeza quítarsela para terminar como la dejaste bien pelada pues si vio la delicadeza con la que lo hizo mire que rápido hizo fuego vea este chico gargajo para para elegir las peladas bueno por lo menos hay una para cada uno la más grande la vemos esta aquí está la vemos una tartalita para los que nunca han hecho esto y se preguntan este por qué hacen eso porque las ponen al juego es que siempre les quedan unas pequeñas plumitas con un pelito los bellos y el pelito soplo chico chico zumbido entonces se hace eso como con un tunco pues chico zappe yo vi un video donde en las empresas gigantescas que procesan tunco el tunco va colgado y ha muerto verdad y usan una máquina como como una antorcha gigante son segundos los que pasan por ahí y un solo le cama todos los pelos venga me la llevo ya voy al juego ah 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 no muestra no 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 considero la caminada que vamos a hacer si no voy ahora no me masca casi de una mañana pescado y que es lo que quieres hacer sacar cien postres cien postres no esta fácil ah pues es de procurar no llegar tan tarde vaya vaya liñola pues la verdad que el chamaco acá es que le va a hacer el corrillo que ya ves la milpa ese está criando las caras no mamá mamá que puchica es eso yo le dije que ahora como a las 4 o las 5 que puchica quiso decir pero tiene donde cortar si no por eso se se lo iba pasando cuidar el palo que va a volar en los teques no 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 ay 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 ya me eché los calcetines a ver oye mi perrito hoy se han desfilado todo este modesto tirame pa pokemon hueleñera. Muevas yo pegando en agua, mire. Se muevan las putas, yo no se rojo. No jodas, estoy grabando. Ay Dios, qué pecado. Júrelo que lo voy a quitar ahora como edito. Dímelo, dónde las tienes? Cánsemelo. Hoy no lo edites para que miren cómo es de bocón. Cánsemelo. No va a creer que ni movea se quiere, tómeme. Ya está fundido eso, ya está fundido. Cánsemelo. No cuándo tienen ceroquillas, mire. No creo que han fundido. Hemos caminado el doble en varias ocasiones. Yo no siento nada. Pero el problema es que está caliente. Eso sí, está perro el sol. Pero es que cuando uno gana el monte es que sabe que sería la cantidad. Sí, hoy está perro. Yo los quería llevar ahí al cerro, pero a otra parte que ya no. Y mi papá los quería ir, eh. Esa caminada está rica. No, la rodilla no me da, ya pareja volada, tío. No, es que ya es planada todo. Solo tres para el cerro, ahí es plancito todo. Me imagino dónde es. Las mesas. Me lo imaginé. Como que estuviera cerquita de su casa. Como que a una cuadra afuera. ¿Cuánto es una hora, hora y media de cerro arriba? No, media hora. Cerro arriba. De la casa para arriba. Y yo que antes todos los días iba hasta allá. Sí, pero es costumbre, fíjese. O sea, cuando hacía, tenía la milpa. Todos los días, todos los días ahí. Con la bomba o abono. Es costumbre. Tarde y mañana me venía a comer almuerzo. Me iba a las dos de vuelta. A las seis tenía de regreso. Que ese suelo está duro. Me lo dije, mamá. Me vale bien para la fría. Me dijiste? Ya no está duro, vele. Es difícil, güey. No, encéndite que mi amor no es. Listo. Ahí está. Aquí está vinagre. Esta leña si es perra la rajada, mamá. Estas jabosadas. Se va a tener contra recto, no. no, no, es el perro, es la choza la gente ya no se asusta al vernos solo nos preguntan a los malditos cuando miran a Modesto ya nos pueden ver en esta zona ya no se llama Modesto y hablando de ese, ¿cuál es su segundo nombre Modesto? cuál es su segundo nombre terapio si tiene segundo nombre solo uno tiene es que en el tiempo de antes un nombre ponían nomás es cierto pero a mi alguien me contó que no sé si será broma o en serio alguien me preguntó me contó que allá en Honduras hay nombres bien raros pero bien raros, aquí en El Salvador hay verdad pero en Honduras hay bastantes nombres raros como Alcacelcer y cosas así yo no sé, la mamá de este modesto verá que estaba bola para que le haya ido a poner modesto o sea que estaba brava me siento modesta pero el nombre era bien popular antes mis cheros habían dos me dijo que una gran botella de agua andaba y no la daba llena como que estaban llenita la traía hay tres cheros con nombres raros había uno que se llamaba Eric Benigno, el otro Lorgio Ernesto y el otro Fulgencio Eli ¿cuál le gusta más? Benigno, Lorgio o Fulgencio Fulgencio tira más plantillas Fulgencio Benigno hay algunos que le ponían hasta Serapio Serapio, es cierto y Serapio también ni Serapia también ni Serapia hay nombres bien raros hoy no hay nombres de gringos tenemos Gustavo era un cantante ¿se acuerda usted? un cantante era Gustavo cante pues y yo le decía I love you baby el diablo también también como que una vaca vamos a asar y tres alas blancas pues si para que quede bien doradita usted dijo que quería brazos usted dijo que quería llamar a la indieticuna si hay que hacer brazos que queden bien dorados igual comida andamos si no nos llenamos esta en la sardina bueno y no es mentira va crema el que dame tortillas o porfa pero no voy a comer un gacho para allá no hombre es que estoy bien ya está limpia ya ni termine de decirlo y modesto si ya le llego la comida déjame la ¿de qué querés? de tortillas déjame una tortilla voy a comer esta sardina voy a tomar por qué voy a darle mi perrito anda padre me hallo hambre don furgencio me voy a comer una tortilla voy a comer whisky de los pescados los pescados diablo si está aguantando pescado frito quítenle un pedazo William mire de tilapia frita no pescado en la mañana comí antes de venirme esto de ahora comen pescados a mí en la cena me llega con frijolito